las tiendas de 24 horas debido a su horario tienen por fuerza historias nocturnas que le darían la sangre hasta el más valiente esto ocurrió durante la noche en una de estas tiendas en algún lugar del japón el metraje fue compartido por el usuario turbo foster te dejo el enlace a su canal en la descripción echa un vistazo estamos en presencia del avistamiento paranormal más claro hasta ahora o solo es un mocoso sin nada que hacer jugando con la puerta júzgalo tú mismo o tú misma número 7 sean bienvenidos una vez más a turbo foster yo soy chad continuamos con esta con esta serie con este jueguito de convenience store o el oxito el oxibereps pasamos sobrevivimos la segunda noche tuvimos que quema tapas de los oídos lucas por favor tuvimos que matar seis ratas en el biche en el chamba en la chamba y entonces pues eso fue la segunda noche básicamente y algo muy importante pasó esto qué rayos qué rayos fue eso quién sabe tengo mucho miedo muchachos esto se está poniendo horrible pero yo tengo que prepararme para la chamba otra vez a chingar qué es eso hay empezó luego empieza a llover carambolas quien tocó la puerta qué bonito baño tengo más está más chido el de la tienda traigo el paraguas de aquí chingón tercera noche mucha digo segunda lo tercera sí segunda no segunda noche lucas te encargo todo ahí porfa ya me voy a la chamba muchacho a ver qué nos depara el destino hoy porque trabajar en un oxo es como una aventura muchachos puede pasar cualquier taja caray pues sí uy güey me dejaron un paquete en mi puerta y estaba abierta qué pinche miedo a ver otra cinta lucas maldita sea a ver vamos a ver y por qué me llegan estas cosas yo nada más trabajo en un oxito carambo carambo dije no pasa como una casa no pasar son las casas por donde camino para la chamba verdad hijo de su madre tengo un chingo de miedo muchachos y aún así tengo que chambear bueno lucas deseame suerte y ya me voy por qué no es encaminar todo el tiempo y por qué ya no cierra mi puerta ay dios cada vez está más pinche feo muchachos cada vez esto es más horrible cada vez tengo más pinche pavor a lo que pueda pasar ya nos dijeron en el capítulo anterior que una doñita andaba de chismosa y este diciendo que todo estaba bien feo y vimos a una doñita no sé si era la misma supongo que no y fue nada más usar el chingado baño y uno aquí tenía que limpiarlo y la doñita toda me maldijo me dijo ahhh esa era la casa de mi hija cabrón no sé qué seguramente por eso son las las este cintas no me están mandando como que al ser la pinche doñita la que está atrás de todo esto va hija de su madre quien la viera ahí toda lentota toda lentejas la señor a caray otra vez a ver según la última vez seguí los postes de luz muchachos espero que esta vez sea igual porque oye si de repente me mandan cintas se parece mucho a estas casas no solo que ninguna tiene como que pues si como ningún jamás no veo nada ninguna tiene este estas niñas se parecen a estas casas qué pinche miedo yo sigo mi camino tienes que seguir las cosas de arriba las lámparas que ya no alumbran ni madres ay diosito santo en qué me metí en qué pero la necesidad es cabrona muchachos pero bueno dicen que tú debes de de acomodar tu tu este tu trabajo a como te guste tienes que vestirte para el trabajo que quieras yo voy bien cómodo a traer este pues a a llevar el servicio no a la persona que lo requiera a ese pinche charlie ayer se peló bien feo ni siquiera me habló yo creo que se encabronó que le dije franco escamilla pero bueno charlie a caray charlie pinche charlie está en el baño yo creo que ahorita déjame ir a ver oh hijo de tu pinche madre ¿por qué te apareces así cabrón? me sacó un pedo pinche charlie chinga tu madre te atrapé dice este hijo de su madre ok 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 si dices ya me detendré prometo no volverlo a hacer te digo es un pinche hilarante cabrón ¿qué? ¿alguien te estuvo mandando cintas VHS? VHS para los que no sepan era un formato de video los pinches casetzotes gigantes digo vale la pena aclarar esa es una perfecta idea para una película de terror cállate wey nomás me sacaste un pedo mi corazón sigue como pinche loco probablemente solo sea una broma si dudo que sea algo digo es solo un video hijo de tu pinche madre voy a checar ahorita te despides cabrón no quiero que de repente nada más te peles y ya vayas 5 kilómetros afuera hijo de la chinga te dije ¿dónde vas? bueno nos vemos mañana cabrón si me vuelves a asustarte navajeo hijo de tu pinche madre ya verás ya verás hijo de tu madre algunos productos se perdieron de los anaqueles siempre mantén los anaqueles llenos ese es nuestro lema por favor rellénalos para mañana en la mañana tu manager tu gerente gerencioso esa pinche lechita que pedo y es que te digo ese charlie es un huevón chingado ya ni musiquita tenemos voy a poner un poco de música esperenme tantito muchachos ahí les va para alegrar el ambiente gel antibacterial y ¿dónde está mi iPod? ¿dónde está mi? mira esa es para las propinas y no me dan ni madres pero ahí va aquí viene lo de la música ahí les va una dosis ¿eh? ¿eh gele? así está mejor ¿a poco no? yo me imagino que así todos los oxos han de estar muchachos ¿no? han de estar ahí todos este todo con la musiquita gachinona ¿cuáles anaqueles están perdidos cabrón? digo ¿cuáles están este vacíos? no no ah estos estos pues vamos a ver vamos a ver aquí atrás hola ya te fuiste va pinche charlie porque si no me voy a encabronar me voy a encabronar vas a ver joder es que esa rola me llega al alma muchachos ¿qué pasó? la madre ahora seguro no son estos a ver vamos a ver aquí había un pinche hoyito creo que es aquí no ando cargando con cinco pinches kilos de comida y no sé dónde ponerlas muchachos tendría que ser ahí pero al parecer no quiere a ver ahí está chingada me los tiré ahí wey pues es que colócalos ¿qué es eso? tampoco vendemos de esas cosas guayos los japoneses son raros muchachos en el baño ¿no? bueno cierra nos voy a dejar aquí a ver si hay otra cosa ¿qué tal si? maldita sea buenas a ver tú ¿qué es esto? ah ya vi ya vi es que no eran los productos ¿quién me encerró? ¡hijos de su madre! ¡me encerraron! hijos de su... me han encerrado muchachos ¡no! estoy aquí atrás muchachos ¡hey! pinche bromitas cabrón ¿qué es ese pinche? Charlie es un hijo de su madre ¡ah! ya buenas discúlpenme ¿quién les voy a dejar tirado todo? me vale madre ya está la música se fue muchachos ¿quién entró? algo está alumbrando ahí ni siquiera se ve un pinche carro ¡qué tranza! si eres un carro ¿verdad? ah sí no te veías disculpa ¡ay! hijo de su madre me metieron un pinche susto pero de aquellos muchachos voy 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 ahora deja llevarme estas madres porque muy pinche pinche miedo pero tengo que hacer el trabajo de todas maneras ya dejo abierto ese pinche terror que tengo sí ahí está disculpe está todo tirado ¿qué pasó señor? vértebra oh 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 ah perdón 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 por juzgarlo así por su vestimenta señor pero parecía que que estaba todo pinche ensangrentado soy jamada hay algo raro en el aire acondicionado tu voz tu jefe me llamó desesperado para que mantuviera la la comida fresca odio trabajar tan tarde pero pues me pagó muy bien ¿sabes? a mí no güey me está pasando un chingo de cosas hijo de tu madre solamente voy a checar las unidades de allá afuera ¿va? no hay pex venga vale mientras yo acá meto la comida hijo de tu madre con cuidado carnal que allá afuera hay cosas ya lo vimos al inicio a ver me llevo esto esto seguramente tiene que ir aquí porque aquí hay un pinche espacio es que no no es lo mismo con razón a ver a ver a ver a ver a ver dónde van estas madres dónde van estas madres aquí no aquí tampoco acá never supongo que nada más era poner esas ¿no? pues oh ah fui yo fui yo aquí les voy a tirar ahorita vengo no es el biche jefe ni cuenta será déjame ir a revisar este canal porque qué tal si se anda virlando algo de una vez lo checamos de una vez vemos qué pacho ¿qué pasó mijo? ¿todo bien? vértel está a la madre está abierto ahí güey cuidado jamada jamada te estoy hablando jamada aguado con el licuado ahí atrás ¿todo bien? estamos me preocupa este canal muchachos qué tal qué tal si de repente le aparece algo ahí y se lo lleva todo bien ay güey esta se ve en super hd ¿qué pasó? uh mira nada más esta la acaban de comprar yo creo todo bien ah biche jamada ni siquiera hiciste nada cabrón ¿verdad? hijo de tu madre eres bien pinche te estoy checando le voy así a mi jefe canal este güey no hizo su trabajo nada más vino a hacerse güey pero va va ahí les va ahí les va vamos a ver en lo que viene ese canal cuando llegó ese güey me dio miedo ese se veía muy asesino aquí ah ya vi estos van estos deberían de ir aquí güey no sé a ver voy a tirar estos acá voy a ir por los otros espérame voy 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 jamada bueno si eres tú ¿verdad? además tengo unos pinches rabanadas de pizza por si hay que matar a alguien ¿eh? sí ahí está y ahora qué bonos son estos espérate ¿dónde está el pinche espacio? ahí viene el jamado ya se fue jamada confirmame al menos cabrón hubiera dicho no pues si están bien o algo así ¿no? pero el huevón este ¡oh hija de tu madre! ¿qué pasó? chingado avisa que entraste hija de tu madre no sí sí ya 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 no hay pedo sigue comprando hija de tu pinche madre voy a morir aquí muchachos se me está bajando hasta la regla muchachos no sabía que se podía eso ahorita voy espérame aquí lo dejo aquí lo dejo ah ya vi espérame de una vez de una vez de una vez chip ya está espérame señora ahorita la atiendo después del pinche sustote que me metió a ver ¿qué le doy? ¿qué le doy? venga listo hey ¿tú eres el único trabajando aquí? no puedo creer esto ¿qué tipo? ah es que soy una chicuelona ¿qué tipo de de manager o de de jefe pone una chica a trabajar sola en la medianoche? ¿qué le vamos a hacer? hay que trabajar hay que alimentar a Lucas bueno ya ves veo que no tienes otra opción bueno al menos déjame darte mi amuleto de protección ahora ten cuidado gracias después del susto que me metió es lo menos que podría ser claro que sí chinga a ponérmelos con eso en la pela todos digo con eso voy a estar bien eso creo o al revés que tal si la señora dijo así como vamos a maldecir esta pobrecilla ah pues déjame limpiar porque si no hasta la música se me fue me hubiera gustado acá estar escuchando otras salsukis ya 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 lo acabamos señor ya lo acabamos pinche huevón del charly no hace nada tenemos que revisar cómo están todas las cosas aquí si todo está bien nuestra cámara HD aquí se va todo el presupuesto aquí se va ni este mi sueldo muchachos me preocupa esa madre no haber sido el pinche charly queriendo jugar una broma muchachos ojalá que ese sea la pues el motivo no porque como fueran perros entraron todos ahí buenas ahora que hago no tengo mi celular no va voy a apagar mi linterna yo que también por eso le saqué de pedo a la señora no un linternazo ahí en la cara bueno ya hice todo creo ese pinche charly se pasó de pendejo estaba aquí escondido el cabrón uff que más hay déjame jugar con las cosas basura aquí vamos a revisar la compu que tal si hay alguien afuera yo todo bien no hay nada parece que ya se acabó mi rondito claramente vi algo ahí esto esto para nada muchachos alimenta mi paranoia y mi pinche miedo a la persecución muchachos para nada estoy tranquilo simplemente estoy trabajando en un oxito como que es eso que voltea así muy cabrón algo sonó porque está abierto el baño que está ocurriendo ah cabrón pinche baño nada vete a la chica vete al demonio quédate ahí hijo de tu madre pinche baño tengo que ir a arreglarlo ah ciérralo aquí porque si da un pinche chingo de frío ay cabrón pinche baño que buen momento cabrón para que te descompongas hijo de tu madre ah dejen de cerrarme las pinches puertas estoy aquí ayúdenme plantita protégenme contra todo mal plantita no ya 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 ahí está hijos de la rechistosa ¿quién fue? vértebra vértebra están en la compu hijos de su pinche tengo la tengo el la piel chinita muchachos esta madre que pinche miedo tendré que ir a ver la compu porque alguien estuvo aquí chingando no suenes tan fuerte reloj no mames que de buenos fue eso oh con razón estaba en HD esa madre ahora que me metieron pinche susto de la vida esperen ahorita regresan a su lugar muchachos espérense tantito ay hijo de su pinche madre hijos de la ching la viejita vino aquí a chingando diablo otra vez ya no quiero salir dígala dígala a mi mamá que la amo muchachos última desinfección del día desinfección triste ahí está tengo que salir yo desde el reflejo puedo ver que transa ahí está ahí está ahí está no hay nadie creo que no ¡ay! no tengo un arma tengo un amuleto que me dio una señora más te vale más te vale que no estés aquí afuera hija de tu madre ¿qué es eso? vértebra no matalismanes ¿por qué me los llevo? no lo sé pero ahí está ¿qué dicen? ¿qué dicen? oh mi Dios oh mi Dios ¡ay! tranquilos ¿qué dicen los pinches talismanes? ¿qué pedo me metí sabía que no tenía que aceptar este trabajo podiendo trabajar en el pinche telemercadeo chingaron un pinche call center ahí estaría sentado nada más en el día pero no me gusta pinches este grabar gameplays en el día y editarlos y ya en la noche irme a chambear chingada madre ahí güey los tiré ¿dónde los guardo? ¿qué chingados? ¿en la basura? ¿dónde van? mierda muchachos I have a fucking I'm fucking scared no vuelvas a aparecer ya apareciste una vez hijos de su madre ahora no sé qué hacer oh por Dios me vine caminando hasta el lugar donde estaba abierto muchachos donde estaba según como que en construcción o madre y media encontré esta madre y dice exorcizar la puerta ¿qué mierda es? ¿sí? ahí está ay Diosito ¿qué va a pasar? exorcizar la puerta ¿qué pedo con eso? ay creo que ya hay una bici mira ¿sabes ahí va? no, no se puede ahí estaba esa madre se ve para la chingada yo la exorcicé como un dios yo de hecho quería tirarlos a la basura de nuevo sabiendo que ya no iba a funcionar pero bueno lo que hice fue exorcizar una puerta hasta ahorita no sabía que podía exorcizar una puerta pero ya ven puedo añadirlo a mi currículum ya todo tranquilo ya disfrutamos bien gel antibacterial porque está muy fea la cosa muchachos hay que tener cuidadito siento que este es el siguiente paso a mover tengo miedo vamos a checar a caray no pasó nada todavía no tenemos la de esta creo que ya todo bien todo bien todo tranquilo vamos a a ver a ver todo bien todo bien ya tranquilos vámonos vámonos de aquí a ver si ya viene nuestro reemplazo porque ya estoy hasta la madre muchachos creo que tenemos que ir a recoger el desmadre que dejó pues quien sabe quien buenas buenas aguas 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 recoger no se puede no pues quien sabe bañito has visto algo no a mi la aventó así como no plantita tú tampoco entonces eso es bueno eso es bueno estamos bien estamos joya estamos bien estamos ready creo que tenía que apretar algo en la puerta vértebra me da un chingo de huevo a volver pues vamos para luego es tarde caramba hola olivis no te enojes conmigo la puerta está exorcizada esto no venía en mi contrato vértebra es que era como una casita que chingados muchachos vérte ya me fui por donde no era les digo que esta es como una especie de pueblo encerrado o algo así no que pinche miedo muchachos y uno aquí chambeándole dándole duro al trabajo hijos de su madre no se como terminar esto muchachos si es que lo vamos a dejar aquí si algo pasa nos vamos a encomendar a diosito y al amuleto que nos dio la señora pero si llegaste hasta aquí muchacho considera suscribirte y darle un gran like a este video si algo te gustó si algo te impresionó como a mi pues dale un like nos vemos en una siguiente entrega de esta serie de convenience store a ver si no hay nada afuera o el oxito o el turno de noche en el oxo yo soy Chad nos vemos bye